Bueno, esto es una primera misión en difícil para conseguir unos cuantos créditos Fenix. Antes de nada saludar a un compañero que me ha pedido que le mencione. Saludos Lowland, saludos Goldnoob, saludos a todo aquel que quiera ver esto. No me considero demasiado bueno jugando. Como podéis ver, bueno, ya la partida está empezada. El jugador lo tengo bastante avanzado. Bastante dentro de lo que cabe. Tengo una puntuación de 165 como podéis ver ahí abajo a la derecha del equipo. Y bueno, pues ya a nivel máximo nos dejan hacer como misiones diarias para que nos dan unas monedas especiales a Mágrito Fenix. Que nos permite comprar objetos más importantes. Y bueno, pues Nez Joan no. Esto es un verde, es un objeto bastante común. No es común como sería un blanco. Mira, ahí vienen los amarillos, estos son unos complicados. Va a tirar una bomba ahí. Eso rojo que aparece ahí es que nos han tirado una granada. El problema está, mira, utilizo una habilidad. La habilidad de abajo a la derecha, abajo a la barrita de abajo a la derecha de mi barra de vida. Hay una, hay, hay, bueno, abajo hay habilidad de sostilla. Que se van utilizando. Tengo la del centro que es como la especial. Tengo la del tanque básicamente. Me permite más velocidad y más tiempo de aguante, más armadura. Lo voy a utilizar para que lo veáis azul, ¿vale? Entonces, ahora con otro mucho más. Y aguantamos más. Luego, la de la izquierda del escudo, que son como tres luces, es curación. Siempre bastante útil. De hecho, la mayoría de las jugadas lo tiene. Y luego el que tengo a la derecha del escudo, es como un radar que nos da más crítico. Básicamente no es. No hay más. Y bueno, pues luego ahí se van marcando los objetivos que quieren seguir cumpliendo. Bueno, generalmente suele seguir llegar una zona. Mira, aquí ya nos ha explotado un balado. Una mina. Esas son. Y luego también había ahí dentro del metro este. Mira, eso es una mierda. Una comida entera. Lo que ya tía. Cuando estás ardiendo no puedes utilizar habilidades. Eso es importante. No veo nada. Luego hay zonas como que van en contaminación. O sea, que tienen contaminación. Tienen el virus. Pero bueno, ya a un nivel alto, pues tú tienes como una mascarilla que evita que te contagie, que te mueras. Pues si entras en una zona de esas sin tener la mascarilla adecuada te va bajando la vida automáticamente. Cuanto menos nivel de mascarilla tienes, más rápido te baja y pues mueres. Digamos que es como un... te asfixias. Luego podéis ver, mirad, mi equipo... Tengo bastantes amarillos. Esto es como el equipo... esto es equipo supremo. Vale, y estos, el morado son los... Como los... no los legendarios, sino los de alto... alto rango. O sea, primero están los blancos, que son los más normales, que es cuando empiezas la partida. Luego están los verdes, que son los comunes. Los azules, que son los raros. Los morados, que son los... Digamos, de... Siguiente rango, no sé como los llama. Y luego están los amarillos, que son los supremos. Y en este nuevo parche, en el último parche han sacado la incursión. Han sacado unos que yo aún no he visto. Que se supone que es de los... como lotes de equipo. Como los típicos tier estos. Wow, esas pestas. Pero claro, ya conseguir eso ya es algo más serio. La incursión en la que los consigues consiste básicamente en llegar a una zona. Que llegar a esta zona es fácil. Y aguantar una serie de oleadas. Como creo que unas 15. Yo cuando he estado con gente he aguantado como... 3 oleadas como mucho. Son canteo. Porque es que... Pues... Es una variedad de los enemigos que te salen y lo que hacen. Y luego encima, pues... Tiene sus estrategias. Porque cada... Bueno... Estrategias. Cada poco tiempo, de forma aleatoria. Sueltan una bomba... En la posición de alguno del equipo. Y si esa bomba te da, pues... Básicamente no me cuentas. Entonces... Yo no he llegado. Parece que la gente que lo está consiguiendo. Amigos míos que tienen bastante más equipación que yo. Se la han pasado. Pero haciendo un truco que han parcheado. Me han dicho que parchearon ayer. Que consistía en utilizar una habilidad tuya de... De... De utilizando los estudios antidisturbios. Y disparar a través de las paredes. O sea... Bastante complicado. Vamos. No os puedo decir... No os puedo decir... Algo a lo que... No es una idea más. Pero... Es complicado. No es nada fácil. Hay... Lo que me ha cambiado, no es nada. Eso ahora va a petar. Esa que bastante ocupan. Me he cambiado a la escopeta. En el triángulo se cambia. Vale. Podéis ver que tengo tres. Tengo la escopeta. Luego si yo dos veces cambio la pipa. Ahí. Aquí tienen munición infinita. Está así. Yo tengo una habilidad muy guapa con esta pistola, que es que cuando yo mato a un enemigo con este arma, me dan munición para el arma principal. Entonces, ¡hijos de puta! Me están tirando la cobertura. Se puede disparar, cuando la pipa lo veáis, desde detrás de la cobertura, para que pierdes mucha precisión. Y puedes ir de cobertura a cobertura. Veis que por ahí con una X, pues yo mantengo pulsado la X. Si yo mantengo pulsado la X, por ejemplo, el personaje va a ir corriendo de la forma más rápida posible para cubrirme. Viene bastante bien, como en este punto, rodeado a muchos enemigos. Aquí tenemos un ingeniero que este es un poco mal nacido, porque se dedica a poner torretas defensivas y hace bastante... son bastante molestas. ¡Hostia! Pues aparecen así, pues... Luego hay distintos... en las misiones diarias estas, hay diversos tipos de dificultad. Esta la difícil, que se necesita ahora. Esto es difícil. Dentro de lo que cabe es fácil. Y luego están las desafiantes, que eso ya es prácticamente todos los enemigos son de ese tipo, amarillos. Pero hay una cosa muy guapa. Si hay enemigos que disparas, como ese, que le ha ardido el tanque, que tienen zonas débiles. Si tú las disparas, por ejemplo, si tú le disparas a ese depósito de combustible en lanzallamas, pues obviamente, si se agrieta, peta. La gente que lleva granadas, pues si disparas a su bolsa de granadas una serie de veces consecutivas. Bueno, consecutivas no. Tienen un número de toques. Entonces, cuando les disparas, pues también petan. Les hace bastante daño a los NPCs. Y bueno, esto es un poco el PvE. Luego, más adelante está el PvP. Está en la... no en esta zona. Es lo que se llama la zona oscura. ¿Cuántos han caído ya? Es bastante complicada. Justo me acaba de hablar de un monstruo en el grupo. Se me saque. Se me saque. Se me saque estoy fuera. Claro, estoy hablando del micro de la capturadora, no al de la Play. Entonces no me escucha. De hecho, tengo los cascos de la Play como cascos de conectarse a la capturadora. Para escucharme. No sirve de mucho. Hay que decirlo. Cuando me pique una pura mierda. Pero a ver si nos da tiempo a terminarlo. Por aquí veis toda la distancia completa. Lowland. Ese chico Lowland es un antiguo compañero de trabajo. Le puse yo el mote. Le gustó. Básicamente traducido su nombre al inglés. Un poco ridículo la traducción. Nos gustó. Y bueno. Y Gold Noob es otro compañero que estuvo conmigo. Ostia. Este tío lo han echado. Vamos a levantarle. Y a la peta. Pum. Ese tipo de efectos me mola el mazo. Y luego veis. Si lo dispara eso. Veis como ha ardido. He roto su granadero y he roto su bolsa de granadas. Entonces. No es buena idea que los NPC entren aquí con zonas inflamables. Son los NPCs. Pero bueno. Son los NPCs. Son estúpidos. La IA. Bueno. Muchas veces intentan. No es que sean idiotas tal cual. Es que muchas veces intentan rodearse. Entonces. No está del todo mal. Podría ser mejorable. Sin contaminar las muestras. Pero yo creo que es un nivel bastante aceptable. Y puede llegar a ser bastante molesto. Es que me han venido 5. Yo tengo como un. El circulo este rojo. Mientras no me disparen mucho. Mientras no llega al final me pueden resucitar. En cualquier forma también te pueden resucitar si mueres. Lo que pasa es que tardan más en salvarte. Vale. Vale. Me da con un poquito de lag esto. No suele pasar. Pero. No se ve que está pasando ya del fuego. Que antes se me ha atascado. Cuando estaba intentando entrar en la misma mazmorra. A mi distancia. Veis. Estas son las torretas. Bastante molestas. Después de los ingenieros. Cuando el ingeniero muere. Como que pierden. No. No apuntan bien. Se vuelven medio locas. Pero siempre conviene dispararles. Y que no te. Jodan mucho a marrana. Porque son bastante. Estos son amarillos también. Entonces hay que tener cuidado. Morados. Estos son los morados. Son enemigos un poquito más difíciles de lo normal. Los amarillos son como. Jefecillos. Luego están los amarillos con nombre. Que ya es la de Panocha. Tienen incluso habilidades especiales. Y ya duran bastante. Luego lo será. Si les tiras. Hay diversos tipos de bombas. Vale. Como podéis ver aquí. Granada fragmentación. Granada retinógeno. PM. Incendiar. Y granada cegadora. O sea. Una de esas cosas. Tienes función. Equipo de muestras. Equipo de muestras. Si les tiras por ejemplo. Una PM. No son andalla de torretas. Pues desactivas las torretas. Durante un periodo de tiempo. Eh. Las cegadoras. Les dejas un poquito pirados. Las. Eh. Fuego. Las incendiarias. Eh. Se cagan bastante a nosotros. Porque. No pueden hacer nada. Es como si no lo tiran a nosotros. Se quedan ahí los. Podríamos esperar. Hasta que confirmemos. Bueno. Pues intentando apagarse las llamas. Ya. Ahora lo. Luego ahí. Balas especiales. Se pulsan. Se seleccionan. Este. Este. Diálogo. Este. Desplegable. Eh. Se abre. Manteniendo el. La flecha. Del pad. Derecha. Y tú. Con el joystick derecho. Entonces. Lo mueves y seleccionas. Bueno. Pues cada uno. Pues tiene. Efectos curativos. Bla bla bla. Vale. Vienen bastante bien. Los uso bastante poco. Mala costumbre mía. Aquí hay que bajar rápido. Porque si no te revientan. Te hace de bien siempre que bajas. Y. Aviar la mala. Generalmente. Cuando tienes a un enemigo que. Pues como el de. Los tanques de combustible. Que han ardido. Pues es absurdo. Que les. Que castes munición. Mira. Ese es un jefe. Ese es un amarillo. Ese son los que suelen dar. Los objetos gordos. Eh. Veas. Amarillos. O morados. Y bueno. Son bastante molestos. Ese es. Es en especial. Es bastante. Eh. Jodido. Porque. Desde arriba. Te revienta. Te revienta. Ahí estamos. Uy. He dado un poquito. He dado varias veces. No. Cuando dejó disparar. Se ha. Se ha. Agrietado. Y ha empezado a arder. Con el consecuente. Con el consecuente. Esto. Bueno. Hay objetos. Este es un. Como de. Como de. Apariencia. Se ha empezado sin apariencia. Buscando la apariencia del personaje. Cogiendo otros objetos. Vamos a tirarle. Una granadita. Mierda. 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 Luego. Voy a tirarle. Por ejemplo. En. 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 Equipo supremo Últimamente está con el último parche, el de la incursión, sueltan muchos dorados Bueno, esto es una modificación al arma Las armas me permiten ciertas modificaciones a la boca, a la mirilla al inventario lo podéis ver Como podéis ver, por ejemplo, en esta arma que la tengo sobresaltada debajo del icono del arma hay como cinco cuadraditos tres morados, uno amarillo y uno azul Vale, si yo doy al cuadrado, se me abre Entonces yo aquí elijo los modificadores Por ejemplo, el puño Sería este, el que quiero conseguir Este es el que utilizo, el que tiene como el iconito este la flechita a la derecha Y como podéis ver, si cojo otro, me baja el daño Agente, si puedes encontrar los controles de la grúa suelta el tanque en un lugar seguro Ah, esto está bastante guapo, vais a ver Ya, este es el final de la misión Como podéis ver, no hemos tardado mucho, nos han dado gritos fénix Cosa que está muy bien Nos han dado también objeto dorado aunque no me sirve de una mierda Pero mirad, este ha activado el ordenador Y, pues, este bonito tanque de combustible Nos sirve de nada que disparemos, por cierto Ya puedes decir lo que quieras Se cae y... Se peta Básicamente estamos haciendo pruebas del virus Veis que ya nos han dado objetos Nos han dado... Lo ponía ahí Créditos fénix Un objeto azul Mierda Esto es basura Y... Un poquito más 11.000 créditos Bla, 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 bla Y, bueno, pues... Básicamente esta vez Seguido al grupo Pues ya terminó la misión No me interesa seguir con ellos Joder Eh... Vamos a ver Generalmente suele haber tiempos de carga en... En todo Excepto cuando te vas moviendo En el mapa Pero si vas de un lado a otro Tiempo de carga Bueno No son muy pesados Esta es una zona segura Esto es un piso franco que vas descubriendo Está en el mapa El mapa se abre con el pad Vale Si acerco con el R2 Alejo con el L2 Puedes bajar bastante Luego los diversos iconos Estas casitas son pisos francos, vale Estas son misiones de la... Misiones principales Que luego se convierten en diarias con dificultad Por ejemplo, podéis ver esta aquí que tiene... Yo he hecho esta Vale Esta de aquí del... Cambiamento de refugiados de Hudson Y como podéis ver aquí, esta de aquí Si la selecciono, veis como que tiene como cuatro flechitas Que han girado Vale Pues esto Repite la misión en dificultad desafiante Para ganar la recompensa diaria Esto yo aquí tendré que seleccionar la dificultad desafiante Para que me lidera pues... 20 créditos fénix Materiales de fabricación Con los que puedes crear armas y equipo En general 385 créditos y... No, eso es en el normal Veis, si yo he elegido el desafiante diario Me sale pues... Además de los 20 créditos fénix de recompensa de misión diaria Me sale pues... 30 créditos fénix 19.000 créditos Y un objeto de equipo amarillo Eso está bien Pero bueno Esta misión dicen que es bastante fácil La he hecho y la verdad es que al final se complica bastante Es bastante chunga Básicamente entras aquí El invento enemigos está aquí Luego esto es un túnel, vale Llegas aquí En estos tantos Aquí tienes que... Básicamente como que vuelves hacia atrás Aquí tienes que proteger a un coronel Vale Y... Del ataque Entonces la misión acaba cuando vuelves hacia acá Porque aquí empiezan a salir un montón de amarillos Y de gente bastante complicada Encima francotiradores Que de un tiro te quitan bastante, bastante vida Bueno, pues este es el primer vídeo No sé que tal has salido Es mi primer vídeo de que subir al canal No lo sé Si no os gusta, pues lo siento Intentaré que mejoren Y bueno, por qué menos Que espero que por mi mención a Lowland y a Goldnub Que por lo menos que esas dos personas Espero que me sigan Venga, un abrazo, chao